No era un hombre muy culto, esa es la verdad de las cosas, pero él se rodeaba de gente culta y cuando el suegro de él, que fue senador de la república, era un viejo radical y viejo mazón lo metió en la loja de San Bernardo, una de las lojas más antiguas que tiene San Bernardo Perdón, ¿quién meto a quién? El suegro, el suegro, el papá de Doña Lucía Lo metió en la loja de San Bernardo Ahí le subió la genital, tal, lo metió todo Totalmente, pero lo que le pasó al general fue muy especial y me lo cuentan mis viejos hermanos mazones de que cuando él ingresa en la loja, ya en el primer grado, fuera No fue capaz de enfrentar el aspecto cultural, que es muy exigente Era bien julero, digámoslo en chileno No tenía carácter cultural Con las notas de la academia no la alcanzaba Pero simulaba bien, se rodeaba con personas muy cultas tenía toda esta faramalla de leer libros que en realidad no era tan cierta como se decía, ¿no es cierto? Entonces simulaba bien, y otro aspecto lo favoreció de que en los años de él, el general rudo era bien aceptado Y general rudo significaba todo, rudo, rudo con las mujeres afín al sexo, no sé, incluso hasta las tomateras Era otro tipo de general Era bienvenido en aquellos años Era el macho a la antigua El macho a la antigua Lo hemos pladeado Aprovecho de preguntarle si es que bien no encajó bien Augusto Pinochet dentro de los círculos mazones que entendemos que generalmente están conformados por personas de altos rangos profesionales con una hambre intelectual poderosa y que incluso ellos tienen acceso a ciertos conocimientos que pueden venir Por decirle un nombre del esoterismo ¿De ahí surge la necesidad y el interés del exgeneral por estos temas de tener, por ejemplo, una bruja de cabecera de interesarle qué va a pasar en el futuro de que le lean las cartas así que un poco menos que sacar una carta astral así que de qué movimiento hacer y todo lo demás Mire, el mundo de la mazonería básicamente defiende la cultura Le gusta saber mucho Aquí en esta mesa no soy el único mazón Y yo le puedo decir lo siguiente Es tan simple como eso El mundo mazón es un mundo amante de la cultura Más que de cualquier otra cosa Y lo que no tolera el mazón es gente inculta La ignorancia La ignorancia La superstición Eso es lo que no tolera el mazón Entonces, si tú no pasas esta... Pero si no eres afín a esto Simplemente no puedes hacer camino ahí Ahora, efectivamente, en aquellos años En aquellos años en que él ingresa a la logia de San Bernardo Que es una logia muy bonita Muy tradicional Yo diría que estaba la mejor gente de Santiago ahí Y lo palparon, pero al mes Porque duró poco Y pese a que el suegro intentó influir Oiga, hermano Déjenme a mi yerno Claro No hubo caso Pero es que, inspector, además, para poder ser mazón Y sobre todo en esos años Uno no podía llegar y tocar la puerta y decir Hola, quiero ser mazón Te tenían que invitar Invitadísima Todavía se hace así De hecho, mi abuelo era mazón Y a mi marido lo invitaron hace poco tiempo a hacer parte también Lo sé Bueno, las mujeres tienen logias de mujeres en el presente Porque siempre han sido masculinas Hace un tiempo salió Se abrió a una mazonería femenina A una mazonería femenina Y él, en el fondo, reprueba estos primer cursos Y finalmente es expulsado de la mazonería ¿No sigue ahí? ¿No sigue con el gran arquitecto? Mira, yo hablando con un viejo amazone que ya está muerto Ya está muerto Y que lo tuvieron de compañero Es siempre llanamente de que Porque los trabajos que se hacen en aspectos culturales Son, créeme, son casi una tesis universitaria Y eso es todos los meses A veces toda la semana Toda la semana Y cuando tú no sales adelante con eso, estás fuera Eso fue lo que le pasó a él Él no fue capaz Sí No fue capaz Incluso fue que un viejo mazón me decía Mira, él tenía un capitán Ya Que era amigo de él Que no era mazón, que era muy culto Y le pedía que le hicieran los trabajos Mira, mamá Y cuando se dieron cuenta que era Era porro porro entonces No, sí, porque yo de verdad tengo un súper amigo mazón Y de repente lo invitamos que se va a comer Y él dice Tú te estás semelando poco Y tengo que disertar los viernes ¿Cómo disertar? Y prepara su disertación Y frente a todo el mundo Una exposición Una exposición Casi como lo dices tú Tienes que estar a la altura con la exposición Entonces no es que alguien te haga la pega No, que tienes que exponer delante De todos los demás Para que te caiga una idea Te toca el tema, por ejemplo, Aristóteles Vida Aristóteles Desarrollo del trabajo aristotálico Y la influencia que tuvo en la cultura Y tenías una exposición de dos horas Ante los queridos hermanos Ante los queridos hermanos Y tiene que ser un trabajo en contenido Entonces el tema Te demora y se van a prepararlo Y se van a prepararlo